Martes de la 25ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo del 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre los muchos que seguían a Jesús, hoy aparecen también su madre y sus hermanos, o sea, María, su madre, y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designa indistintamente con el nombre de hermanos. ¿A qué vinieron? Lucas no nos lo dice. Marcos, en el texto paralelo, interpreta la escena como que los familiares, asustados por lo que se decía de Jesús y las reacciones contrarias que hacían peligrar su vida, venían poco menos que a llevárselo porque decían que estaba fuera de sí. Lucas, que parece conocer noticias más directas, de parte de la misma Virgen. No le da esa lectura. Podría venir sencillamente a saludarles, hacerle acto de presencia junto a sus parientes tan famosos, alegrarse con él y a preocuparse de si necesitaba algo. Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es un nuevo concepto de familia o de comunidad. Y dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No niega el concepto de familia, pero sí la amplía, dando prioridad a los lazos de fe por encima de la sangre. Continúa, por tanto, el eco de la parábola que leíamos el sábado, la de la semilla que es la palabra de Dios. Da fruto cuando se acepta bien y se pone en práctica. La nueva comunidad de Jesús no va a tener como criterio básico la pertenencia a la misma raza o familia de sangre, sino la fe. Ciertamente, en el pasaje de Lucas no podrá entenderse esto como una desautorización de su madre, porque el mismo evangelista la ha puesto ya antes como modelo de creyente. Había dicho, hágase en mí según tu palabra. Al contrario, es una alabanza entonces a su madre, en la que Jesús destaca no tanto su maternidad biológica, sino su cercanía de fe. Su prima Isabel la retrató así, dichosa tú porque has creído. Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús según esta nueva clave. Escuchamos la palabra y hacemos lo posible por ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados como ministros, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia y a formar una propia para estar más disponibles en favor de esa otra gran comunidad de fe que se congrega en torno a Cristo. Pero todos sacerdotes religiosos o casados debemos servir a esa superfamilia de los creyentes en Jesús. Trabajando también para que sea cada vez más amplio el número de los que le conozcan y le sigan. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.